Es evidente que este sector requiere de mucha cualificación, requiere de mucha especialización y para poder tener esa planificación es necesario conocer el plan estratégico de la propia tractora como es Navantia. Es fundamental que este sector, como digo, tenga certidumbre en la bahía y eso lo va a propiciar en medida de sus posibilidades, sin duda, el Partido Popular.